Uno de los clásicos imperecederos de las fiestas de Valladolid es su feria de cerámica y alfarería. Un espacio expositivo y de venta de productos que en esta edición cumple 46 años. Nosotros vamos a dar una vuelta por los puestos para ver qué nos podemos encontrar. En esta feria de cerámica y artesanía hay todo tipo de productos. Hay productos clásicos, hay productos modernos, hay arte. Uno de estos productos que combinan un poquito todas esas cosas es los que nos viene Lola. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿de dónde venís? Pues venimos de Zaragoza, de un pueblito que se llama Villamayor de Gallegón. ¿Y es la primera vez que venís aquí a la feria de artesanía? No, no, no. Yo creo que llevo ya, pues igual unos ocho años, creo, ¿eh? Te lo digo un poco así, al voleo, ocho o nueve, quizá, ¿eh? Bien. ¿Qué experiencia tenéis con la feria de artesanía aquí en Valladolid? Pues mira, la feria de cerámica esta, por el hecho de que solo es de cerámica y alzadería, pues es como muy única, porque en España existen muchas, pero bueno, hay muchas de artesanía, y entonces que sea monográfica y así importante, grande como esta, pues hay poquitas. Bueno, cuéntanos un poco, es la hora de que tú te vendas, cuéntanos qué nos ofrecéis, a ver, ¿qué tenéis aquí? Bueno, pues mira, lo que ven son trabajos hechos, por supuesto, a mano, de manera artesanal, y bueno, son piezas únicas, porque no hacemos, no utilizamos molde, lo hacemos todo con planchas, con un poco técnicas, pues, tradicionales de siempre, pintados a mano y bueno, eso. Veo que hay elementos decorativos, hay joyería también, incluso un espejo, el espejo es para que se vea la gente, ¿no? Bueno, sí. Eso no está dentro de él. No, el espejo es antiguo y es para que, bueno, pues para darle un toque de escaparate y pues para que se pueda ver la gente, si les apetece probar algo. Vale, ¿tenéis buenas expectativas con esta feria? Yo siempre vengo con buenas expectativas, otra cosa es lo que sea, pero siempre normalmente me voy contenta de aquí, de Valladolid. Que vaya muy bien la feria. Pues muchas gracias. Propuestas de todo tipo, propuestas muy originales, como la que nos trae José Luis, que viene de Madrid, ¿verdad? De Madrid, sí, de Ibeco. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ofreces en tu puesto? Bueno, pues, como todos los compañeros, pues, diseños en cerámica. Es muy original porque no parece cerámica. Ah, bueno, es lo que intento, pasa, digamos, la confusión, ¿no? Digamos que el 99% de las personas se confunde. Piensa que es madera o que es hierro, bueno, es un logro. Es una propuesta decorativa, pero con un toque tradicional. Bueno, sí, yo lo determino como una obra romántica. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Ah, pues por lo menos 10 años, 8 o 10 años, no me acuerdo. ¿Qué opinión le merece la feria de Valladolid? De las buenas de España, sí, de las mejores, sí. O sea, que anima a que la gente venga. Sí, sí, se puede pasar porque siempre hay como una selección, pues sí, pueden, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien la feria y que le sigamos viendo por aquí. Muchas gracias, muy amable. Una de las propuestas tradicionales que no pueden faltar en esta feria de alfarería de Valladolid es la que viene de Talavera de la Reina. Estamos con Francisco, que es uno de los habituales aquí en la acera de Recoletos. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos trae a esta feria de Valladolid? Bueno, pues yo traigo un poco de todo en alfarería, que soy lo que soy, un alfarero, pues normalmente casi toda alfarería tradicional de Talavera decorada. Macetas, fruteros, platos y bueno, de todo un poco. Cosas para la cocina, jarras y bueno, pues como se puede ver, todos los colores típicos de Talavera. Es una declaración muy propia de allí. Sí que es verdad, porque la gente, vemos que cuando nos desplazamos por España en diferentes ferias, la gente reconoce enseguida los cacharros de Talavera, sí lo reconoce. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo aquí? Bueno, no, quizás 8 o 10 años, no mucho. Y bueno, ya estoy terminando, porque pronto me jubilo. ¿Qué opinión le merece la feria de Valladolid? Hombre, la feria de Valladolid, pues bueno, es de las mejores de España y bueno, pues está bien y pasa mucha gente. Bueno, pues que tenga muchísima suerte, que vaya bien y que le sigamos viendo hasta que se jubile. Vale, muchas gracias. Hablamos de tradición y uno de los puestos más tradicionales en esta feria de artesanía de Valladolid es el de Pereruela de Sallago con sus tradicionales cazuelas de barro. Estamos con Ramón, muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que ofreces en tu puesto aquí en la feria de artesanía. Pues hombre, ofrezco todo lo que se puede encontrar en Pereruela, platos, cazuelas de horno, cazuelas de puchero, cuencos, de todo. Lo que quieras buscar para la cocina, ahí tenemos de todo. Esta es la artesanía tradicional castellana que es de las cosas que más atracción trae en esta feria de cerámica. Sí, Valladolid además es buena plaza para vender Pereruela. Son compradores de barro de Pereruela de toda la vida. Lo conocen, lo utilizan y que sigue así por muchos años, claro. ¿Cuánto tiempo llevas tú viniendo aquí? Yo llevo viniendo aquí seguramente 25 años. No te lo digo fijo, pero por ahí anda. ¿Y has notado un poco con su trayectoria una cierta evolución aquí en esta feria? ¿Para bien, para mal? Bueno, se está perdiendo un poco el uso del barro por parte de la gente más joven, porque no tienen ya ese arraigo con él y tal. Pero bueno, todavía nos queda gente que todavía le gusta, le gusta entretenerse con la cocina y tal, y utilizar el barro de Pereruela. Bueno, pues que siga viniendo mucho tiempo y que vendan muchísimo en esta feria. Muchas gracias. En esta feria de alfarería y cerámica de Valladolid hay gente propia y gente extraña que viene a visitar los puestos que nos ofrecen un montón de productos. Estamos con una visitante de Bermeo, del País Vasco. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, veo que está un poco rondando por los puestos de esta feria. ¿Qué le está pareciendo? Pues muy bonito todo, sí. ¿Conocía usted algo de las fiestas de Valladolid? ¿Había pasado alguna vez? Nunca, nunca. Es la primera vez. Hemos pasado de paso, pero esta vez hemos hecho noche en el hotel y hemos dicho vamos a dar una vueltita. Y nos hemos encontrado con esto, que es muy bonito, sí. De los puestos que ha visitado hasta ahora, ¿qué le está llamando más la atención, aparte de este en concreto? No, todos, todos. ¿Cree que va a comprar algo? Sí, ahora mismo voy a comprarlo. ¿Uno de estos? Este, el de Fantito. Bueno, pues nada, que lo disfrute. Muchas gracias. Venga. Estamos con una vallisoletana que ha decidido venir a echar un ojo a los puestos de la feria y le hemos pillado cotilleando un poco esta joyería hecha de cerámica. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te está pareciendo la feria que acaba de abrir? Bueno, pues hay algunos puestos menos que otros años, hay menos puestos. Y bueno, me gusta, me gusta venir todos los años porque aparte de la cerámica española y también de otros países, me gusta la cerámica portuguesa, hay cerámica portuguesa, de Coimbra, de Viseu. Y esta es una joyería francesa que tiene collares y pulseras y pendientes muy bonitos. Nos ha llamado la atención a mi amiga y a mí. ¿Eres de las que suele picotear y comprar alguna cosita? Sí, yo es que a mí me gusta mucho sobre todo la cerámica popular y soy coleccionista de cerámica popular. Pero vamos, que tengo de casi todos los puestos, tengo. Y también de vez en cuando también me gusta esta otra cerámica más moderna. Las dos me gustan. Considero que es un trabajo muy bonito, no debe perderse. Hay que continuar con esta tradición de los alfareros y también de la cerámica moderna. Combinar uno y otro tiempo. Muchísimas gracias. Vanguardia y tradición. La vanguardia y la tradición tienen que seguir unidas. Vanguardia y tradición. La vanguardia y tradición. La vanguardia y tradición. La vanguardia y tradición. La vanguardia y tradición.